¡Hola! Yo soy Kappa Invisible. Bienvenidos amigos a un nuevo video. El día de hoy, como pueden ver en el título, voy a tomar el test para saber cuál es mi patronus, cuál es mi varita y cuál es mi casa de Hogwarts. Estos test ya los había tomado anteriormente y en la casa de Hogwarts me había puesto Slytherin, el patronus me había dicho un caballo y la varita no me acuerdo honestamente. Pero ¿por qué quiero rehacer los test si ya los había hecho? Porque lo había hecho en Pottermore, que para los que no sepan porque son fans nuevos o algo así, les explico. Pottermore es el sitio oficial de Harry Potter en cuanto a los libros se refiere más que nada. Ahí pueden encontrar muchísima información sobre personajes, sobre hechizos, sobre prácticamente lo que quieran. La mayoría de artículos que pueden encontrar ahí fueron escritos por gente que es parte del staff de Pottermore, que obviamente se basan en la información que viene en los libros para poder hacerlo. Pero también Rowling a veces escribe artículos de cosas que a lo mejor no nos contó bien en los libros y acá como que se expresa más. Por ponerles un ejemplo, Rowling escribió un texto sobre las escuelas mágicas que existen en todo el mundo y eso no lo encuentran en ninguna otra parte más que en Pottermore. Pero como les dije, Pottermore es principalmente sobre los libros, así que querían expandir más el mundo mágico y se unieron con Warner Bros. Y pues a esta unión la llamaron Wizarding World Digital, por lo que todo lo que estaba en Pottermore pronto se va a trasladar a www.wizardingworld.com Incluidos obviamente estos test que les comenté para saber en qué casa de Hogwarts estarían, su patronus y su varita. Estos test fueron hechos por J.K. Rowling. Así que bueno, con esta renovada del mundo mágico digital se me ocurrió, ¿por qué no? Tomar de nuevo los test, aunque ya los había hecho. Que por cierto, les pregunté en mis redes sociales si querían que hiciera esto de nuevo y pues la mayoría ganó por mucho que sí querían, así que bueno, aquí estoy para complacerlos. Y para sufrir un poco, si es que no me llegan a poner en mi casa de Hogwarts original, que yo espero que sí, pero bueno, uno nunca sabe. Todos los test que voy a hacer el día de hoy, ya les dije, los pueden encontrar en www.wizardingworld.com En la parte de abajo les voy a dejar el link de todas maneras para que nada más hagan un clic y ya, los lleve directo a la página. Si ustedes ya eran miembros de Pottermore, no se preocupen, lo único que tienen que hacer es trasladar su información desde ese sitio web al nuevo. ¿Cómo? Pues solamente tienen que introducir su correo y les va a abrir de nuevo, como tenían su casa de Hogwarts, su varita, su patronus, todo igual. O si quieren rehacerlo desde cero, como yo lo voy a hacer, lo único que tienen que hacer es introducir un correo diferente. Que muchos me preguntaron esto, así que el truco es básicamente usar un correo nuevo. Ahora sí, después de toda esta introducción podemos comenzar. Muy bien, tenemos aquí, bienvenida a la mundo mágico. Está un poco raro porque le puse traducir para que ustedes ya lo vean traducido y sea mucho más fácil. Pasaporte mágico, capa invisible, descubre tu casa. Primero vamos a hacer el de la casa de Hogwarts. Primera pregunta, ¿lunas o estrellas? Voy a elegir... Estrellas. Si estuvieras en Hogwarts, ¿qué mascota elegirías llevar contigo? Lechuza, sapo arlequín, gato anaranjado, búho carabo, sapo de dragón, gato blanco, sapo... no sé nombre raro, sapo común, gato... Ok, básicamente son gatos, búhos y sapos. Bueno, sapos no. Yo creo que me voy a llevar un gato negro, ¿no? Así como súper de bruja, gato negro. Selecciona un gato negro. ¿Qué es lo que más anhelas aprender en Hogwarts? Todo sobre criaturas mágicas, volando en una escoba, aparición y desaparición, secretos sobre el castillo. ¡Oh, interesante! Transfiguración, maleficios y hechizos. Cada área de la magia que pueda. Ah, cada área de la magia que pueda. ¿O los secretos? No, cada área de la magia, cada área de la magia. ¿Qué tipo de instrumento le gusta más a tu oído? El piano, el tambor, el violín, la trompeta. Estoy entre el piano y el violín. El violín. Selecciono. Uno de tus compañeros de casa ha hecho trampa en un examen de Hogwarts utilizando una pluma de autoortografía. Ahora ha llegado a la cima de la clase en encantamientos, superándote en el segundo lugar. El profesor Flitwick sospecha de lo que pasó. Te lleva a un lado después de su elección y te pregunta si tu compañero de clase usa una pluma prohibida o no. ¿Qué haces? Dile a la profesora Flitwick... ¿Profesora? Nah, ya sabemos que es el traductor de Google. Bueno, dile al profesor Flitwick la verdad. Si su compañero de clase está preparado para ganar haciendo trampa, merece que lo descubran. Además, como ambos están en la misma casa, los puntos que pierda serán recuperados por usted, por ser el primero en su lugar. No esperaría que me pidiera la verdad del profesor Flitwick. Si supiera que alguien estaba usando una pluma prohibida, le diría al maestro antes de comenzar el examen. Mientes y dices que no sabes, pero esperas que alguien más le diga la verdad al profesor Flitwick. Le dices al profesor Flitwick que debería preguntarle a tu compañero de clase. Y resuelves decirle a tu compañero que si no dice la verdad, tú lo harás. Modifique las frases para que sean más entendibles porque se oye un poco raro todo, así que bueno. Bueno, voy a elegir la primera. Sí, yo creo que sí haría la primera. Ok. ¿Cómo te gustaría ser conocido en la historia? El gran, el sabio, el audaz, el bueno. No sé, todas son grandes opciones, pero sería bueno que me recuerdan como la gran capa invisible. Yo digo, la voy a seleccionar. ¿Cuál preferirías ser? Gusto, o sea, agradable. ¿No? Que les guste a los demás a lo que entiendo. De confianza al inconfiable. Temido. Envidiado. Imitado, pero jamás superado. Alabado. ¿Cómo preferirías ser? Me gustaría ser alguien confiable, que la gente me considerara alguien confiable. Así que, de confianza. ¿Negro o blanco? Negro como la noche. ¡Slytherin! Me pusieron en... ¡Qué emoción! Ya sabía yo, siempre Slytherin, nunca in Slytherin. Estuve contenta, muy contenta. Acabo de demostrar una vez más mi Slytherinidad. Por si hacía falta demostrarlo, soy Slytherin hasta los huesos. Lo dice Pottermore. No lo digo yo. Ahora es turno de descubrir la varita. Vamos a descubrirla. Para garantizar que encontremos la varita perfecta para ustedes, es muy importante que responda a las siguientes preguntas con honestidad. En primer lugar, te describirías como... Altura media, alto, alto. Soy alta. 1,73 dirán ustedes. Y tus ojos son verdes. Es muy claro. Así que... Verdes. Seleccionamos. El día que naciste fue... Un número par, un número impar. Número impar. Primero de mayo. Te enorgulleces más de tú, determinación, imaginación, resistencia, inteligencia, originalidad, optimismo, amabilidad. Hay varias cosas aquí de las cuales considero que me enorgullezco, pero tal vez de la que más, de la imaginación. Así que esa. Viajando solo por una carretera desierta, se llega a una encrucijada. Sigues a la izquierda hacia el mar, justo hacia el castillo, adelante hacia el bosque. No, pues justo hacia el castillo. Vamos al castillo. Lo que más miedo me da. Ok. Es el fuego, oscuridad, aislamiento, alturas, pequeños espacios. Tal vez diría el aislamiento. Como que estar aislado y solo, eso es feo. Aislamiento. En un cofre de artefactos mágicos, ¿qué elegirías? Una daga de plata, un espejo adornado, una joya reluciente, un desplazamiento enlazado, llave dorada, botella polvorienta, guante negro. Me llama la atención la llave dorada. ¿Qué abrirá? ¿Por qué está guardada en esa caja? O también la botella polvorienta. ¿Por qué está en esa caja? Que contiene, pero... Más da llave. Me puede ser útil después, supongo. Así que voy a elegir la llave dorada. Y, ok, ya está. Lista la varita. Madera de arce con núcleo de unicornio. O sea, no es un núcleo con un unicornio de ahí. No, sino el pelo. Creo que les faltó aquí el pelo de unicornio. Supongo que es por la traducción de Google. Madera de arce con núcleo de pelo de unicornio. Trece pulgadas, tres cuartos y flexibilidad. Me gusta que mi varita sea de pelo de unicornio. Eh, pelo de unicornio también tiene la de Draco, mal voy. Así que... Es de Slytherin. Yo soy de Slytherin. Me gusta. Estoy de acuerdo. Estoy muy, muy conforme y muy contenta. Ahora vamos a descubrir nuestro Patronus. Descubre tu Patronus. Ok, este sí lo tengo que poner en inglés. Porque en español, miren cómo se ve todo raro. Entonces no se va a alcanzar a leer bien. Así que tenemos que ponerlo en inglés. Voy a tratar de leerlo lo más rápido que se pueda. Porque van apareciendo así súper rápido. Ustedes ya han tomado el test. Saben que aparece súper rápido. Y si no, se quita. Tienes que empezar de nuevo. Así que voy a hacerlo lo más rápido que se pueda. Este sí se tiene que hacer con la pantalla así como completa, volteada. Para que se lea mejor. Vamos a empezar. Relájate y piensa en tu más feliz recuerdo. Estamos entrando al bosque. Glitter, shine, glow. Bueno, son como sinónimos todos. Glitter. Glitter. Me gusta el glitter. Seguimos adentrándonos por el bosque. Make, improve. Improve. Ay, no se pica. Me da nervios que no se pique. Around, under, over. Around, alrededor. Sí. Earth, wood, stone. Tierra, madera, piedra. Madera. Ni siquiera lo estoy pensando bien. Esto es como más rápido que flash. Save, free. A salvo, libre. Libre. Ok. Seguimos introduciéndonos en el bosque. Amor, confianza, esperanza. Esperanza. Ok. Y me dice que toque para revelar el patronus. O sea, ya está cocinado el patronus. Vamos a ver qué nos toca. Doe, drag, and release your patronus. Ya. Ah. Sí, es cierto. Tenía que hacerle así como agitadito. Mi patronus es un caballo. Ay, salió de nuevo un caballo. Ah, no puedo creerlo. Juré que me iba a salir otro animal. No puedo creerlo. Estoy muy emocionada. Y pues ya, con eso terminamos. Estoy muy, muy emocionada de que me salió mi misma casa, Slytherin, y que me salió de nuevo un caballo. Como patronus. Estoy feliz. Creí que me saldría otro animal. Pero no, me salió un caballo. O sea, estoy destinada a que mi patrono sea un caballo. Estoy destinada a hacer Slytherin. Porque siempre Slytherin. Nunca en Slytherin. Siempre caballo. Nunca en caballo como patronus. Y bueno, la varita realmente no me acordaba cuál era. Así que renovar varita no está mal mientras te escoja. Ustedes sinceramente pensaron que me iba a cambiar o que me iba a dejar igual. Yo la verdad que me dejara igual en ambas jamás me lo imaginé. Yo pensaba que me iba a dar al menos mínimo otro patronus. Ustedes déjenme en la parte de abajo cuál es su casa de Hogwarts, su patronus y su varita. Todos los datos de su varita. Si es de qué núcleo, longitud, flexibilidad, todo. Eso sonó mal. Pero ustedes me entienden, ¿no? Cuando hablamos de varitas, ya sabemos de qué varitas hablamos. Pero bueno, esto fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y si fue así, por favor, no olviden dejar su mágico like. Y si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte en el botoncito que está aquí abajo. Porque solamente los magos pueden hacerlo. Los muggles no pueden. Y si tú puedes, felicidades, eres un mago o bruja. Pero bueno, nos vemos en el próximo video. Y recuerden que para los magos, abrazos. Y para los muggles, balazos. Travesura realizada.